Hola a todos, aquí era el siguiente capítulo de Let's Try Pokémon Ranger, tenía mierda, se me olvidó, tiene título, este aparentemente era, era, no era el primero, pero, bueno, que más da, cada uno tiene una historia totalmente independiente, así que no importa, vamos allá, en el último episodio quedé en una isla desierta, tuve que comer a varios de mis compañeros, esa parte vosotros no la visteis porque la saqué para el tema de monetización y tal, había mucha sangre, y en esta, tenemos que, hacer algo, vamos allá, bien, espero que no se den cuenta de que no me acuerdo de lo que ocurrió antes, vale, do de dolzor, re de reiris, y mi, que será, de, de, mira la cosa que han dibujado ahí, vale, una vagina muy peluda, vale, no, no, no son horas, Rango, no, no son, no son horas, Rango, bien, tú que te cuentas, no sé por qué, pero los Pokémon del bosque están desapareciendo, no sé, desde que empezamos a, 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 a sulfatar nuestras, nuestras cosechas con venenos potentes, es como que vemos menos por ahí, y los que vemos suelen estar tirados en el suelo durmiendo, me lo ha dicho mi papá, Va, construye barcos, ¿sabes? Según él lo hace todo por los Pokémon, pero a veces cuando salen barcos desaparecen niños del pueblo, qué cosas más curiosas y sin ninguna relación, Las hierbas desprenden aromas singulares, ¿quieres, quieres hierbas? El bosque de Teca está al oeste, de Cocona, y al final del bosque está la cueva Rasposa, ¿quieres saber por qué se llama así? No, gracias, bien, ¿Hay algo aquí? Uh ¡Pachi, Pachi! ¡Oh, no! ¡Tiene una valla cidra! Vale, jajajaja Vale, coño, qué difícil es hablar con la gente de este juego El señor Talo se puso a acercar a Antonio Sabipachines ¡Fue horrible! Se perdió, encima ni siquiera llegó a perder su expresión seria de hombre duro en ningún momento ¡Incluso le azotó el culo! Vale, jajaja Súper perturbador todo Uh Está vacía Los Pokémon de Isla Reiris Huellas de los Pokémon Relatos cómicos sobre Pokémon Los 100 secretos de los Pokémon Aparte de estos libros hay muchísimos eróticos Sobre Pokémon ¿Contigo puedo hablar? No, es mi compañero barra A, pero no... No le puedo decir nada Me encanta cuando explotan los Pokémon de mi... Para afuera Es muy difícil hablar con la gente Los traspasas Los Avnis han ido volando hacia el oeste, tío Y uno de ellos se me quedó mirando Y era de todos los colores al mismo tiempo Uno era del color de mi música favorita Ser Ranger debe ser bastante difícil Te miro a ti y veo lo contrario de lo que pensaba Parece bastante fácil Te veo lo contrario Que al mirar a mi holgazán de marido Él es viejo Tú eres joven Él es impotente Y tú claramente no ¿Por dónde estará pululando hoy? Vale, me gustan los sonidos de pasos de este juego Son como muy... Como muy fuertes y realistas Algo bien Yo soy lo que se dice un fiestero A mí los Avnis me importan un rábano Yo quiero beber tequila mientras perreo con unas guapetonas Pero me preocupa que puedan cargarse el festival del arco iris Es decir, la cabalgata gay Sí, también tiro por ahí He merecido la pena vivir tantos años Mira por dónde he visto hasta ovnis Y tengo una cuenta en DeviantArt que me ha descubierto ¿Por qué me gustaban tanto los animales? Habla con la señora Habla con la señora No os preocupa nuestro hijo Que trabaja en el monte Lato, lato ¿Por qué? ¿Pasa algo en el monte? ¿O os preocupa en general, eh? En plan de... Es que siempre fue muy tímido de niño Y a lo mejor no está haciendo amigos Sí Este es todo el pelo Y estos son los piercings Perdón Vale Vamos allá ¿Por aquí? Me suena que alguien me dijo el oeste en algún momento Así que yo estoy dando por hecho Que es un monolito muy antiguo Hay un... Pero es de un entrenador ¡Hostia! ¡Es un Starly gigante! ¡Ese Starly es más grande que Bulbasaur! Tal o el leñador Se ha ido persiguiendo a los ovnis Desapareció en dirección al bosque de Teca Y nadie ha vuelto a saber nada de él ¡Hostia! Y aún va a crecer más, eh Es mutante Los Pokémon son seres vivos Espera, ¿en serio? ¡Oh, Dios mío! ¿Entonces qué he estado haciendo? Sienten alegría, miedo Y también se estresan A que doy el pego y parece que me importe ¡Ja, ja, 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 ja! Y apaga la colilla en su Pokémon Y el andro... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cruel, coño! ¿Pero qué le voy a contar a un Ranger? Vosotros sí que sabéis Vale Esta piedra es el monolito del tiempo Se llama así porque lleva aquí mucho tiempo Protege la aldea desde tiempos inmemoriales El de allí es el monolito de las pajas Se llama así porque... Vale ¿Tú qué te cuentas? ¿Has visto los ovnis? No, vine en esta dirección Porque había muchas cosas muy interesantes Nunca he visto nada parecido en la región de Floresta Para cuando estuve de viaje Guay Todos los días Tenéis las herramientas aquí como al aire Esos van a oxidar Venga No parece que haya nada más por aquí Así que vámonos Espero... ¡Uy! ¡Eh, vosotros! ¡Guardad un segundo! ¿Vais de camino al bosque de Teca? ¡Pues dejad que os toque! ¡No, esperad! Con todo el revuelo causado por los ovnis A los Pokémon del bosque les invade ahora el pánico Muchos ponen pies empolvorosos En cuanto venga alguien a acercarse ¡Oh, no! No podré atraparlos No os quiero echar para atrás Pero... Andaos con mucho ojo Bueno, entonces mejor lo damos por muerto, ¿no? O sea, yo el riesgo no lo voy a correr ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te imaginas el Ranger cobarde? ¡Vamos allá! ¡Uh! Está sufriendo ahí Bueno, sufriendo o... O disfrutando de su cuerpo A ver Tengo un montón de Pokémon Algunos repetidos Pero no sé Cuando voy a necesitar Quizás para algo Lo que tengo Así que ponerme a capturar los nuevos Es un poco tontería, ¿no? Al menos hasta que sepa que necesito A ver, ¿qué es esto? Vale Se necesita movimiento de campo Corte 2 Hostia, no tengo corte 2 Tengo corte 1 Hijos de puta Me dieron Pokémon con corte 1 Pero... Bueno, sí Creo que necesité un corte 1 Vale, pues... Kirigetot quizás tenga... ¡Uy! ¡Pero no se suponía que iban a huir! ¡Hijo de puta! ¡Me mentiste! ¡Me mentiste! ¿Para qué corra más riesgo? Vale ¿Va a hacer algo? ¡Oh! Cabrón Antes cuando andaban No se me rompía ¡Ah! Las gotitas cuentan Vale No sabía... No sabía que las gotitas Sean parte del hitbox O igual me he confundido Y no lo era Pero lo parecía Vale Me ha dado un rango A Pero si me han roto 20 veces La cosa esta Vale Placaje No me sirve Liberar Vale Quizás Huthuth Tenga corte 2 Hombre, algún Pokémon de aquí Lo tiene que tener Si no, ya me encontrarás ¡Venga! Es un Huthuth salvaje Mierda Voy a hacer círculos más grandes Supongo Era una bola sombra eso Antes podía hacer unos círculos Súper diminutos Si todo iba bien Pero ahora que se está moviendo Más rápido o algo Ya no me está a funcionar Y antes también se movían Pero ahora se rompe Volador y corte 1 No No me sirve Vale Algo tiene que haber Eso está claro Seguramente un Pokémon más fuerte Igual que el Ursaring Tenía la fuerza 2 esta Eh, tú ¿Te atreves a ponerte en mi camino? Tío Es un Skiplum de estos No ¿Cómo era? Skiplum No ¿Cómo se llamaba? Jan Plus Y Y Hostias Ah, y el primero Hombre Hoppip Es un Hoppip Los mueve el viento Él no ha decidido Dónde se colocaba ¡Chúpate esta! ¡Oh, Dios mío! Oh, no Lo mandó a la otra dimensión Este portal A la otra dimensión Te llevará a ella Perdón Estos guantes de control Son alucinantes De verdad te lo digo No sé exactamente Qué cacharros llevan Para funcionar así Pero son mucho mejores Que las Pokéballs Pero está claro Que son de lo mejor Para capturar Pokémon Dejas de vigilar Y encima te pones A hablar tú solo ¿Eres consciente De que tienes Un Stuntler detrás A punto de encornarte el culo? Es lo que deseo Hace el favor De volver a tu puesto No sé yo Si será muy necesario Que estemos aquí Vigilando La verdad Venga va Ya vuelvo Esos tipejos Son por los Pokémon Nuppers Son unos desalmados ¿Has visto Cómo le hizo eso Al Hopip? Lo vi todo No me perdí Cada detalle He grabado un poco Incluso Ranger No, Rangu Tengo que proteger A los Pokémon De esos sinvergüenzas Sí ¿Stuntler podría Tener corte 2? No Con la ayuda De los Pokémon Amigos que te acompañan Protege a los Pokémon Iniciando la explicación Sobre Pokéayudas Uh, esto era lo que me sonaba a mí ¿No? De que podías usar un Pokémon Que tenías Para tener efectos especiales Explicación sobre Pokéayuda Los Pokémon que te acompañan Pueden ofrecerte su Pokéayuda Poké por Pokémon Y ayuda porque te ayuda Para capturar a otros Pokémon Cuando tocas el botón de Pokéayuda En la esquina inferior derecha Se muestran los Pokémon Que pueden ayudarte ¿Qué quieres que lo pulse yo ahora? No Ya decía yo Encima de algunos Pokémon Apareciera una flecha Que indica su eficacia Contra el que vas a capturar Si es de color azul Significa que es muy eficaz A pesar de que normalmente En Pokémon es al revés Si es de color rojo No es muy eficaz Y no podrá transmitir Tanto su amistad Su amistad Es como llamamos A que le haga mucho daño Y lo deje inconsciente Toca el Pokémon Que quieres que te ayude Yo elegiría Al Totodile Pero como yo no puedo hacer nada Lo va a tener que hacer el juego Desliza el lápiz táctil Hasta la posición que quieras Al levantar el lápiz El Pokémon aparecerá en escena Y te ayudará Ahí está ¿Pero por qué coño Usas al daño? Tú eres tonto Tú eres tonto, macho Pues no es lo que yo recordaba Yo recordaba como que Al hacer giros Te... Es en plan Que ponías fuego O ponías Yedras Con pinchos ¿Sabéis? Y entonces dificultabas Al Pokémon Joderte la vida Para que el mismo Pokémon Te ayude de nuevo Debes esperar a que el marco Que lo rodea Se rellene por completo Ah, no pierdes al Pokémon Entonces al hacerlo Interesante Pero si un ataque Del Pokémon oponente Alcanza al que te ayuda Este se liberará Automáticamente Ah Así que piensa bien Dónde poner a tus Pokémon No puedes capturar Un Pokémon Solo con la Pokéayuda Por mucha amistad Que le hayas transmitido Sí, la La amistad Que le hayas transmitido Claro Debes ser tú Quien rodea al Pokémon Con el disco Para capturarlo En el directorio Puedes consultar Qué tipo de Pokéayuda Te ofrece cada Pokémon Hasta aquí la explicación Si necesitas información Más detallada Puedes consultar el glosario En el menú de capturador Vale Standler era normal Creo, ¿no? Venga Vamos a por él Es un Standler salvaje Vale Coño No sé qué me pasa hoy, macho Que estoy fallando todo Vale Hay que tener en cuenta Que una vez se rompe No puedo seguir dando giros Porque Tengo que levantar el lápiz Y volver a presionar ¿Sabéis? Por eso a veces Tardo como un rato En volver a hacer círculos Porque estoy muy ocupado Haciendo circulitos Yo solo como un capullo Bien Y él tiene placaje 2 Siempre es mejor Que placaje 1 Supongo Voy a quitar a Centred Ahí está Voy a quitar a Centred Y me voy a quedar El otro que tiene Entiendo que placaje 2 Puede hacer lo que haría Placaje 1 Pero placaje 1 No puede hacer lo que haría Placaje 2 O igual son totalmente diferentes Si placaje 2 No puede hacer lo que haría Placaje 1 En cuyo caso La habré cagado Pero hostia Un Spinarak No creo que tenga corte Pero Por curiosidad A ver que tiene Spinarak salvaje Vale No es mal que este es lentillo Y ha sido fácil seguirlo Creo que el problema es ese Que hasta ahora eran lentos Y me resultaba fácil Seguirlos haciendo círculos Pero ahora que se movían Más rápido Pues me lo rompían Tiene nivel 1 De placaje Así que Fuera con él Vale 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 Pues al final No necesitaba salir de ahí Vale Aquí no hay nada Supongo que debería enfrentarme A todos los que Claro es que Y si me enfrento a todos Y entonces me quedo sin ellos Y encuentro un obstáculo Que justo era de uno de estos bichos Y la cague ¿Sabéis? Porque si me enfrento a todos Gano la experiencia ¿No? Y voy mejorando mi capturador Y todas estas cosas Que eso es bueno Pero si los voy echando Porque no tienen lo que me interesa Ahora mismo Y luego al final Resulta que justo era Lo que necesitaba Pues la habré cagado Porque ya no estarán Vaya hombre Justo ahora voy a perder Justo ahora voy a perder Al Wingull Vale Perdona Willyrex ¿Qué? Eso ya se sabe Estoy preocupado Deja de hablar de pajas Estoy intentando controlar A Willyrex Vale Ahí estamos Este sistema Tiene fallos Porque siempre que intento Hablar con un Pokémon Termino hablando Con una persona Que está a mi lado El obstáculo Tronco pequeño Se ha partido por la mitad ¡Soy libre! ¡Jamás te olvidaré! ¡Willyrex! Bien Otro Cricketot Que no me acuerdo De lo que tenía ya Vale Supongo que corte Pero no escapes Cabrón Antes vino a por mí Venga Antes vino a por mí Y ahora escapa Yo no entiendo nada Cabrón Círculos amplios Cuando están tan en la esquina No puedo hacer círculos Porque choco con la pantalla Del ADS Toma Casi 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 subo de nivel ya Eso seguro que me ayuda ahora Que habrá alguna clase de jefe O algo La verdad es que no me acuerdo Cómo funcionan los jefes De este juego Supongo que será un Pokémon Muy fuerte Que cueste capturar ¡Wow! Me pregunto ¿Cómo le estará yendo al equipo secreto Dentro de la cueva? Tan secreto no será Si sabemos sobre ellos Y si hay otro equipo Todavía más secreto Del que no sabemos nada Tiene sentido A mi Plim Al fin y al cabo A nosotros lo que nos toca Es vigilar aquí Y no querrías Que te toquesen otras cosas ¡Acéptalo! Lo nuestro ha terminado Deja de recordar tanto ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, coño No esperaba que... ¡Picho! ¿Y a este qué mosca le ha picado? Míralo Lleva un ukelele Acuesta ¡Qué gracioso! Anda, persiste Me suena Quería capturarlo Pero se me escapó En el último momento Pues tía Se escondió en una planta Y ya está No te... Oye ¿Tú crees tú que Si lo capturamos Se fusionará con el ukelele? ¿Nos habrá seguido Para buscar a los otros pichos Que capturamos? ¿Tendrán también Los Pokémon sentimientos Como los de amistad? ¡Ja, ja, ja! ¡Le apaga una colilla En la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira que me extrañaría poco Pero bueno ¿Quieres ver a tus compañeros? Pues te tocará Dejarte capturar esta vez ¡Pero se está poniendo chulito! Oye Porque seas muy mono No te voy a consentir Estas insolencias Oye Ándate con ojo Parece que va en serio A mí también me quemaba Con el cigarrillo Así que cuidado Me da la impresión De que nos quiere saltar encima ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Pichu! ¡Es peligrosa! ¡Ja, ja, ja! Tranquilo Acuérdate de que tenemos Los guantes de control ¡Ja! ¡Oh! Bien Es listo Yo miro Porque soy sádico ¡No! ¡Oh! ¡Que se capturen entre sí! ¡Será la hostia! ¡Oh! ¡No! ¡Pichu! ¡Alto ahí! Por poqu... ¿Lo han dejado medio transparente? Por poquito Lo parten a la mitad Los psicópatas estos ¿Qué quieres de nosotros? ¿Mocosos? ¿No malestáis? ¿Un Pokémon Ranger? ¿Eso es un tipo de Pokémon? ¿Lo deberíamos capturar? Yo que pensaba Que en Oblivion Solo había uno Y era el de la tercera edad Pues nada Nos tocará deshacernos De estos entrometidos ¡Wizelcrodan! ¡Que por ellos! ¡Uh! Voy a capturar A dos a la vez O algo así ¡Qué curioso! Vale Vamos allá Atacan los Pokémon De los Nappers ¿Cuenta si hago un círculo Entre los dos a la vez? Sí Vale ¡Ay! Creo que he chocado Sí Choqué con el veneno este Que tienen ahí ¡Oh! Pensé que estaba atacando Pero es que ya lo había capturado Vaya fail Vale A ver si ahora al subir de nivel Se me recupera la energía sola Eso está ¡Bien! Eso está muy guay Genial Vale Cadena de cinco Eso Ah De que he hecho cinco círculos a la vez Se ha registrado un nuevo Pokémon En el directorio Se ha registrado un nuevo Pokémon En el directorio Les he robado sus Pokémon Yo soy el villano ¡Qué rabia! Tenía ese Pokémon Desde que tenía 10 años ¡Hemos pasado tantas cosas juntos! ¡Carré que te rabia! ¡Croac! Picho ¿Estás bien? ¡Vomita sangre! ¡Picho! ¿Picho? ¿Tú te ves contagioso? Vale Mira el Hopip ahí Vamos a pillarlo Hopipapipupi ¡Es un Hopip salvaje! Mira cómo salta ¡Hijo de puta! ¡Salta mucho! Creo que me habría dado tiempo a capturarlo Pero bueno Mejor no arriesgarse a perder la energía Aunque seguramente ahora volvamos a la ciudad Pero ya sabéis Y... Corte nivel 1 Vale Nada Nada que llame mucho la atención Nah, paso La próxima vez que haya que cortar Usaremos al Bulbasaur Y punto Tarde o temprano tendremos que despedirnos de él Así que ¿Qué se le va a hacer? ¡Uy! Esa roca Será de placaje nivel 2 Igual o algo Vale Captura en curso Este tío va a ser útil Porque tiene electricidad Debería haber roto la roca primero Y... Y... Y haberlo pillado después Porque ahora voy a tener que cambiar a alguien Veréis Ahí está, recarga Tiene la recarga Eso ayuda un montón, tío Eh... Pues... Voy a quitar al Tediursa Porque me interesan mucho estas recargas Que se pueden llevar, ¿sabéis? Creo que... Creo que serán bastante valiosas A ver ¿Esto qué requiere? Requiere romper roca a nivel 2 ¿Yo tengo alguien con romper roca a nivel 2? Porque me parece que no Tengo que romper roca a nivel 1 Y el placaje no sirve Vale Igual es para luego Sí Hombre, dentro de la cueva Malo será que no encontremos algo de eso Vale Se han guardado los... ¿Esto es algo? Hay una piedra ¡Oh, Dios mío! ¡Una piedra! Esto es casi tan guay como Sorico 6 ¡Uuuh! Hostia, qué chula la música, ¿no? Un Pochina Se me hace raro que no haya 20 Zubats volando ahora mismo Es Pochina Venga 10 círculos Eso está guay, ¿no? Vale Si haces como ovalados en la dirección en la que están corriendo Se hace más fácil Bien Se ha registrado un nuevo Pokémon Y tiene destruir 1 Que no me sirve Vale Me pregunto si será algo opcional quizás Venga, Zubat A ver qué tiene Zubat Me imagino que será corte o algo así Pero veremos A lo mejor no ¡Dios, qué rápido el cabrón! Venga Por fortuna era fácil de capturar Pero era rápido el maldito Bien Corte 2 Llevar a un Gas Que fatiga a su oponente Pues lo de corte 2 Me tienta Lo que pasa es que Echar al Bulbasaur sin más Me da como pena Voy a quitar a Kriketot Que me da más igual Esto es una decisión sentimental No de otro tipo Y venga ¿Vale? ¿El corte 2 era lo que necesitábamos Para romper aquella barrera de antes? Déjame que lo compruebe Vale Espero que no haya reaparecido todo Y me vayan a atacar Pero bueno Están ahí Pero la mayoría no me atacan Así que no pasa nada Esto para romperse Necesitaba corte 2 ¿Dónde está? Yo me acuerdo De que había una Una barrera Que me jodía Mírala Y... Nivel 2 Vamos a hacerlo ya Todo lo que sea Facilitarnos el camino Para después Es buena cosa Y así además Ahora tenemos un hueco Y podemos capturar Al siguiente bicho Sin preocuparnos ¿Qué haces Zubat? Ya no estoy Dentro de una cueva Estoy perdido Ayuda Y se va a volar Y lo que nadie sabía Es que ese Zubat Llegaría a China Y... Vale Vamos ya ¿Qué miedo Lo de que me muero Si... Si me quedo sin energía Tío Vale Esta roca es como Más grande que la otra Vale Pero tiene el tema De Stuntler Podemos hacerlo Sí Pensé que iba a ser Peor que la de fuera Porque tenía un color Así como más sólido Pero la otra Era más terrosa Pero no ¿Qué iba a decir yo? A ver si ha fallado Se ha tardado mucho En reaccionar El obstáculo de piedra redonda Se ha desplazado Debido a una gran fuerza La fuerza de tu polla Movió la piedra a un lado ¡No, Stuntler! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Stuntler! Tenías tanto Por lo que vivir Estaba del chiste De la polla Hasta la... ¡Estuntler! ¿Por qué es tan cruel Este juego? ¿Qué necesidad había De que Stuntler Se suicida? ¡Hostia puta! Debe ser un Koffing Pero durante un momento No sabía que era eso ¡Koffing! Vale No parece muy activo Así que creo que Lo voy a capturar Antes de que... Exacto Antes de que pueda hacer nada Bien ¡Uh! Rango de captura ¡Ese! ¡De soy el mejor! Putos de ranger Conseguido Uno Nivel 2 de placaje Que no está mal Sobre todo porque Acabo de perder Un nivel 2 de placaje Así que cojonudo ¡Uy! ¡Un marril! Ah, ya... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Que era mi propio marril Vale, perdón Soy estúpido Dejadme Ah... Vale, iba a decir yo Si Stuntler murió para nada Me voy a poner más triste ¡Wow! Eso es como un Drapion ¡Picho! ¿Cómo has llegado tú hasta aquí, cabrón? Te digo que no puedes pasar aquí dentro ¡Ja, ja, ja! Y te trae mi culo ¡Señor Talo! Estás a mi salvo Estás a mi salvo Rafa ¿No te había dicho Que no te pasaras por aquí Porque era muy peligroso? ¿Y quién ha venido contigo? Por las pintas que lleva Diría que es un Pokémon ¡Ranger! Ah, vale Menos mal Estaba muy preocupado Porque no volvía Señor Talo Así que aprovechando Que teníamos un Ranger Aquí en Oblivia Decidimos venir los dos En su busca Y yo le acompaño ¡Ja, ja, ja! No me digas Perdona que me haya enfadado Pero estoy bien No te preocupes Lo bueno de ser un leñador Es que tengo la fuerza suficiente Como para tronzar A una persona en dos Con mi hacha De hecho Deberíais haber encontrado Varios por el camino Nah, los Pokémon Comen rápido esas cosas Por descontado Pero aunque no lo parezca ya Por descontado Pero aunque no lo parezca ya Tiene usted sus años Bueno, así que lo parece Oye, Rafa Vigila tus modas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se muere! El caso es que Quería averiguar Que tramaban esos rufianes Parece que les intriga Un monolito Que hay al fondo de la cueva Pues aquí hay otro ¿Será que están más interesados En estudiar los monolitos Mientras se hacen Con Pokémon extraordinarios En vez de ir detrás De los aldeanos? ¡Yo no sé! Yo capturaría A todos los aldeanos Primero ¡Eh, oye! ¿Vale? Es un grabado antiguo Tiene un Pokémon dibujado ¿Será que si traigo Un Drapion aquí Y se abre una puerta A una cosa secreta? Debería acordarme Si veo algo ¿Esto es un Pokémon? Rocaza Esto tiene que ser Un Geodude, tío ¡Uh! ¿Me salía como Para hacer algo con agua? Ah... Eh, parece que es un Geodude Así como Tapándose la carita ¡Sí! ¡Era un Geodude! El obstáculo rocaza Era en realidad Un Geodude salvaje ¡Gracias, Maril! Menos mal que nos ha suicidado, macho Vale Ahora me siento un poco mal Porque igual necesitaba Agua para masa de... ¡Uy! Tío, eso era un círculo ¡Guau! ¡12 círculos! Creo que es récord ¡Ese de... ¡Soy el mejor! Juntos a Ranger Uno Destruir nivel uno Pues vaya desperdicio De agua Acabo de hacer Pero bueno Al menos descubrí La mecánica, ¿no? Es que tenía el colorcito Que tienen los Pokémon Y ya sabéis Vale ¡Uh! Los Pokémon de tipo roca Se pueden pillar Así que a lo mejor Vale, tiene como un simbolito Que hacer yo después En mi DS ¡Pero cabrón! Destruyendo ¿Quién te crees que eres Para destruir ruinas antiguas? ¡Yo nunca haría algo así! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya tengo el símbolo No son los de antes, ¿verdad? ¡Pichu! Porque antes había un chico Y una chica Y ahora son dos chicos, creo ¿Pero qué te pasa este roto? No nos molestes Mientras trabajamos ¡Ah! ¡Me está perdiendo la yugular! ¡La yugular! ¡Ah! ¡Pi! ¡No! ¡El ukelele! ¡Ahora es un pichu normal! ¡Oh! ¡Qué penita! Le has roto su ukelele al pobre ¿Qué te pensabas? ¿Crees que por ser un triste Pokémon Te nos vas a subir a la chepa? Bueno, a mí te me has subido A la yugular Pero ni lo sueñes Vaya Pokémon más inútil No sé si merecerá Ni siquiera la pena atraparte Ahora déjanos en paz Y lárgate a otro lado ¡Ja! Le ha reto el ukelele ¡Bien hecho! ¡No puede ser! ¡Un Pokémon Ranger! ¿A qué se están dedicando Los dos a los que teníamos vigilando? ¡Pobre pichu! ¡La han destrozado el ukelele! ¡Pichu! ¡Seguro que han sido estos sinvergüenzas! ¡Oye! ¡El pichu nos atacó primero! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué canta? Oye compañero Tú encárgate de tener a punto Los dadajets Yo solito puedo ocuparme De estos niñatos Cranny 2 Enseñales lo que vale un pene Con tu golpe cabeza ¡De tu cabezona! Es como huellas aquí de Pokémon A lo mejor hay algo grande ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡El no! ¡Me quetrece! Aquí tienes que atizar Es al Ranger ¿Cómo coño voy a saber Lo que es un Ranger, tío? ¡Wow! Vale, si me aparto Se suicida como el Standler Pero bueno Es un Cranny 2 de los Snappers ¡Uy! Mierda Me dio ¡Muévete cabrón! Que desde aquí no te puedo hacer nada ¡Venga! Vale, creo que no estoy lejos De subir de nivel Pero tengo una buena cantidad ¡Ah no! No estoy tan lejos ¡Casi, casi! Tengo una buena cantidad de energía No me voy a curar Se ha registrado un nuevo Pokémon En el directorio Hace caer rocas a su alrededor Que fatigan al oponente Nivel 2 de destruir Eso está muy guay Lo que pasa es que al ser de un enemigo Se va a escapar ¡Cabrón! Y pisa el ukelele Mientras se va Me he pensado Tampoco había necesidad de pelear Ya tenemos lo que queríamos Vaya, vaya Vaya, vaya Lo sé como al perder ¿Has visto que bien, picho? El rey Te rompieron el ukelele Y ahora se escapan ¿A que estás contento? ¡Picho! Va Ya tenemos el símbolo Así que nos da lo mismo Todo lo demás ¡Nos la aspiramos, ranger! ¡Ah! Iba a hacer un chiste De que se chocaban Con una estragmita Y al final eso debe ¡Eh, con cuidado! Oye, más atención al conducir Mira quién habla ¿Tú no te cargabas De atraer al Raikou? Raikou Encima, oye No intentas dar en la vuelta La tortilla ¿Cómo estabas montando? Mucho jaleo donde el monolito Me he preguntado qué pasaba Y vine a echar un vistazo Así que hay un Raikou Pues me alegro de tener al Al Yidu Entonces Entonces, ¿qué ha pasado con Raikou? ¡Uh! ¿Las huellas eran del Raikou? ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Vamos a poner de Dayette en polvorosa! ¡Pero no es Navidad! ¡Polvorosa! ¡No polvorones! Bueno, están muertos ¿Ha sido ese el gran Raikou? ¡El Pokémon legendario! Sí, no son tan raros como creerías Están en todas las regiones ¡Guau! ¡Encontrarse con un Raikou de verdad! Eso sí que es tener una suerte morrocotonuda ¡Pichu! ¡No estás contento, Pichu! La gente que te rompió el objeto ahora ya no está aquí Y no te has vengado de ninguna manera Pero ya no están aquí ¡Pichu! ¡Es lo que el aire de Pichu está hecho un guiñapo! ¡Pichu! ¿Pero dónde vas ahora? ¡Pobre Pichu! En fin, dejaremos que muera en esta cueva, supongo ¿A dónde habré ido ahora? ¡Ah, vale! Apelando a mi curiosidad ¡Rollos! ¡En serio! ¡Ha habido rayos dentro de una cueva! ¡Qué cojones! Yo pensaba que solo estaban echando un vistazo al monolito Pero... Sí Empiezan echando un vistazo Y terminan abriéndole un buen hueco Siempre es así en todos los aspectos de la vida ¿Qué pasa, señor Talo? ¿Qué es lo que pone en el monolito? Pues ponía Está escrito en una lengua ancestral Así que no puedo leerlo bien Pero juraría que habla de Raikou Dice Cuidado con Raikou Que tiene una mala hostia Que lo flipas ¿Es posible que... Que hable del héroe de Oblivion Y el gran Raikou? ¿Del qué? A ver, sí Igual sí Igual no No sé Podría ser una lista de la compra A mí que me cuenta Soy leñador No arqueólogo No lo sé, la verdad Estoy seguro de que sí El señor Back me contó ese relato hace algún tiempo Itourango Muchas gracias por echar de aquí los Pokémon Nuppers Gracias a ti no ha hecho falta que el señor Talo siguiera esos tipejos En realidad los siguió igual Así que solo he vuelto inútil en sus esfuerzos De nada, señor Talo Todo lo que sufrió no valió para nada Misión cumplida y de forma fantástica ¿Me podrías dar una S? Así subo de nivel Misión cumplida Pero mirad para mí cuando doy la voltereta ¡Jo! ¡Has conseguido 50 puntos Ranger! ¡Uh! Ha sido gusto Misión cumplida Enhorabuena Cuando logres superar una misión Conseguirás puntos Ranger De misión Dar un paso Y como el reloj está medio roto Puedes utilizar tus puntos Ranger Para mejorar tu capturador Pero desgraciadamente Aún no lo puedes mejorar Parece que cuando se te cayó Se abrió una parte de su sistema Espero que siga funcionando El modo vibración Dicho lo cual Vamos de vuelta a Cocona No, que yo quiero seguir explorando Si rodeamos por aquí Llegaremos a otra salida Ah, vale O sea que sí que seguimos Hay que ver lo que son De lo que son capaces Son sinvergüenzas ¿A dónde habría ido Pichu ahora? Pues eso vamos a averiguar Antes de nada ¿Sigue quedándolo aquí? Hay unas letras antiguas grabadas Había Sin embargo parte de la superficie Está elegible Solo la mayor parte Del centro Uy, mira Para guardar Sí ¡Bien! Qué feliz la música de guardar Vale Aquí hay un Dance Parse Que no sé de qué puede servir Y aquí hay No está permitido el acceso Fuera del festival ¿Qué cojones? Oh, ha oído ¿Debería pillarlo? Supongo que sí Vamos a ver qué tiene ¿Qué cojones? ¿Qué? Es como que Vale Es un Dance Parse salvaje Venga A ver qué tiene Igual hasta tiene algo De buen nivel Vale Yo subo de nivel Que eso sí que está bien Y Él tiene Movimiento destruir Lanza ondas de energía Contra el oponente Nah No me interesa Te devuelvo la libertad Ah, vale Tenía Pensé que no tenía un hueco En el equipo Es un Stanky salvaje Me mola más Como lo dibuja Eric Wow Vale Hay que tener cuidado Con la cosa esa Que Se sigue moviendo En el futuro Bien Tiene placaje Libera un gas tóxico A su alrededor Que fatiga al oponente Nah Ahora eso podría ser útil Quizás en tema de combate Pero nah Bien Me mola lo de que no pierdes Al Pokémon Si lo usas Para ayudar en combate Salvo que lo golpeen ¿Sabéis? Porque Ey A malas Por lo menos eso Bien Me pregunto Si hacer los círculos Más o menos Pequeños Afecta el número De círculos Que hay que Realizar Para capturar el Pokémon Desde luego Cuando me puntúan Miran lo largos Que los he hecho Creo que esa es la salida Pero Voy a explorar un poco más Un Cránidos Para mí A topísimo Vale Cránidos salvaje Venga A ver que tiene Algo bueno seguro Y Nivel 2 de rotura Genial Pues lo voy a cambiar Por el Dance Parse No he leído Su descripción Pero bueno Tal El Jeodud No lo quito Porque como Perdí al de agua Solo para llevar al Jeodud Ahora me sentiría muy mal Si echase al Jeodud Sin más Venga Nos piramos Genial Esta zona Uh mira el Krogank Esta zona estaba de antes Ya o Porque esta no era La entrada de antes ¿Verdad? Uy Choqué con Me choqué con el veneno Hay que tener cuidado Claro El tío Viaja a su propio veneno Lógicamente Creo que cuando los haces Demasiado grandes Ni los cuenta Como círculos Tengo la manía De no cerrar el círculo En el mismo punto Que lo empecé Debería Debería quitarmela Para hacerlo un poquito mejor Tiene nivel 1 de rotura Así que no Y me he vuelto a perder La descripción del Pokémon ¿Qué cojones? Vale No parece haber nada más Por aquí Oh La cosa esta Vale A ver Era Rotura nivel 2 Pues parece que tengo que perder Al Crán Parece que tengo que perder Al Crán y 2 Sí o sí Venga Pam Pues supongo que podría Volver a ir a por él La verdad Pero si me van a pedir Algo en el siguiente sitio Seguramente haya otro Pokémon En el siguiente sitio Así que meh ¿Sabéis como os digo? Casi seguro Vale Entonces voy a suponer Que también ha de estar por aquí El otro que iba con el Crán Que no me acuerdo Que era un Flotzer O algo así La verdad es que no me acuerdo Pero Nah Paso de ir a buscarlo El propio Crán No tenía nada bueno Así que el otro Me imagino que tampoco Venga Un cabrón Se huye en la dirección Contraria Cuando tienes miedo Vale ¿Has visto los OVNIs? Sí De hecho he ido Y los he espantado Y todo ¿Aquí había algo? No Venga Cofín Desde atrás Da mucho miedo Tío Sí Vale ¿Por qué no? Vamos a guardar el progreso No hay motivo Para no hacerlo Uy Se han guardado los datos Bien Y deberéis darme A todas vuestras vírgenes Si se aplica este ungüento En la herida Se curará de inmediato Él se mejore Ay doctor Eduardo Pero es que me ha dejado el culo Hecho un cisco ¿Qué haríamos sin usted? ¿Cuánto tiempo doctor Eduardo? Vaya Ni más ni menos que talo Está hecho un roble Como siempre Menudo ciruelo A su edad Y sigue entrenando a diario ¿Me equivoco? Por cierto ¿Quién le acompaña? Oh Este es Rangu Un Pokémon Ranger Rangu Rangu Encantado Soy Eduardo El que por ti De deseo ardo Me encargo De cuidar De los aldeanos De la región de Oblivia Y de curarles Si están enfermos O tienen alguna herida A cambio de dinero Por supuesto No es como Con los Pokémon Que es gratis Es que hay alguien Que esté enfermo o herido Pues a decir verdad Lo he visto con mis propios ojos Y aún no me lo creo El gran Raikou Ha cruzado la aldea He hecho una exhalación Intenté esquivarle Con elegancia Para no chocarme Pero me comí Un rayo de boca Me ha salido el tiro Por la culata Y ahora tengo el culo Ardiendo Pero ¿Qué cosas te inventas? Cuando has visto Que Raikou Venía embalado Te has caído del susto Tal y como Te lo cuento Solo que te caíste Encima de un dildo Y lo más importante Ya que has visto Al gran Raikou Lo montaba El héroe de Oblivia Venga mujer Los héroes No existen Solo los Solo los tigres Eléctricos gigantes Hay alguien Que se cree Esos cuentos de hadas Por odio Nos da vergüenza Discutir así Pues yo Que si que he podido Ver el gran Raikou Si que estoy feliz El valle escarpado ¿Quién lo cruzará? Quien se tenga Su suerte Probará La fe es lo más importante El valle temible ¿Quién lo atravesará? Nadie os va a hacerlo ¿Qué razón habrá? Hombre Se llama valle temible A mi ya me parece suficiente Aguarda pues El gran Raikou Llegará Y de un solo salto La proeza logrará Espero que la proeza No fuera a hacer Que se cayera Este viejo Pero claro Como las leyendas Se exageran con el tiempo El héroe lo cabalga La proeza logrará Cuando era pequeño Estaba como loco Por encontrarme Con el gran Raikou Y cantaba mucho Esa canción Ah si es verdad He visto al gran Raikou Persiguiendo a sus ovnis No lo habíais visto todos Daba la impresión De estar fuera de si Yo es que conozco Mucho a Raikou Y sé cuando está enfadado Y cuando no Llamiento interrumpir O sea un momento Tan animado Pero me gustaría Hablar un momento Con el doctor Eduardo Porque por él De deseo ardo Aunque estoy hecho Un roble Últimamente la cadera Me está pidiendo Un movimiento Si me pudiera Echar un vistazo Eso me preocupa Un poco Vamos Voy a examinarlo Gracias de nuevo Ranger No Yo soy Rafa El señor talo es súper fuerte Pero está mayor Aunque no lo parezca Qué cabrón Ahí va Se me ha vuelto a escapar Lo siento señor talo Cuídese mucho ¿Se habrá enfadado el señor talo? Yo creo que nunca fue feliz Ah por cierto ¿Alguien ha visto el pichu Que ha perdido su quelele? ¿Y en qué lo diferencia Eso de un pichu Normal y corriente? Hostia Ahí no se ha pillado A ese pichu Pues sí señor Lo vi hace un ratito Corría de camino A casa de Para que le haga otro ¿No? Eh sí Me preocupa pichu Estará herido Rango por favor Vamos a ver Qué tal está Vale Hombre Le hicieron medio Desaparecer antes Así que bien No puede estar Que ese ovnis Que ese raico Que ese pichu Todos han cruzado coconas No son inusiones mías Especialmente lo del pichu Wow Raico ha salido pisando Tras los ovnis Ha acertado a uno Con un rayo Y el aparato Ha perdido el control Uh Podremos encontrarlo Quizás Menos mal Que el doctor Eduardo Estaba por aquí Me vale la espalda Sí sí La espalda Alguien de dentro De las casas Uh Esta es la que antes Estaba vacía ¿No? Ah no Vale ¿Quién será su marido? ¿Te imaginas que su marido Es el leñador? Y es súper trabajador Y la otra Denostándolo ahí El señor Todo se puede hacer Carandollas A mi pachirizo Vale Los demás No dicen nada Uh Este toque Antes no estaba O sí Sí Dicen todo lo mismo Así que A estos no les llamo Tanto la atención Lo de que pasa A ser Raikou ¿Sabéis? Vale Esta era la casa Del tío ¿No? Pipichu Ah vale Pero mira Si quieres que te haga Este trabajito Tú me vas a tener Que pagar Pero como no tienes Dinero Hagamos un truque Yo te hago el trabajito A ti Si tú me haces El trabajito Que yo te diga A mí Tranquilízate Un poco ahora Has oído hablar De la electroeyaculación Parece que hay alguien Con problemas Por aquí cerca Todos Menos el viejo Si alguna persona Necesita la ayuda De un ranger Verás Sobre su cabeza Habla con esas personas Para ver Cómo puedes ayudarles Cuando un ranger Escucha a otras personas Y acepta encontrar Una solución A sus problemas Estamos hablando De recados No se te pagará Por ellos Así que si ves Alguna persona Con sobre la cabeza No dudes en hablar Con ella En cualquier momento Puedes ver En qué consiste Ese recado Desde la opción Recados Del menú Del capturador Entonces La cosa esta Tiene una inteligencia Artificial Le han metido Un rotom ¿Cómo funciona Exactamente? Drango Me tenías preocupado Pensaba que no iba a volver A ver tu sedosa piel De nuevo Señor Buck Le han roto Lo que le ha ido Al pichu No jodas Einstein No me había dado cuenta Pichu Ya veo Pichu lleva un rato Entre lágrimas y gritos Pidiendo que lo arreglemos Pero no disfrutamos Demasiado de su sufrimiento Como para hacerle caso Haga el favor De repararlo A mi me gustaría Dejarlo como nuevo Ahora mismo Pero para eso Hace falta un material especial Madera de barco Un trozo de madera Recto Con vetas Lo puedes encontrar En Isla Dolson Escondido en un lugar complicado Voy a buscarlo Todos estáis muy atareados Más valdría Que te pusieras manos A la obra con el barco No ganamos dinero Haciendo ukeleles O a lo mejor Si que puedes encargarte Tú, Nico El material para arreglar El ukelele Está en un tocón hueco ¿Cómo sabes? Eso, o sea ¿Lo dejaste tú ahí o...? Vale Pero si los ovnis Están en Isla Dolson Y por un golpe De pura mala suerte Me atrapan Y luego me amordazan Con una soga fuertemente Y me azotan Por ser un chico muy malo Otra vez imaginando tonterías Rango ¿Por qué no me haces el favor De acompañarlo? Me preocupa que Nico vaya solo La última vez Lo encontré haciendo bondad Y casi se ahoga Con la asfixia autorótica No creo que tenga ningún problema Si voy solo Aunque pensándolo bien Vivir en una pequeña aventura Con todo un ranger También mola ¿Me acompañas? ¿Veis que lo has hecho sexual? Ya no quiero Rango ha aceptado un regalo Bueno, pues nada Mi trabajo me obliga Cuando saliendo de esta casa Hay un pequeño muelle Y te lo pones en los zapatos Igual puedes saltar Tanto como para llegar A la Isla Dolson O si no También puedes ir a un barco No sé Ahí siempre hay un pescador Al que le presto el bote Dile que te lleva a Isla Dolson Yo me quedo aquí esperando con Pichu ¿Eres en la Isla Dolson? ¿Eres en la barca de Buck? Sí ¿Partimos entonces? ¿Cómo sabías tanto? Es que Espío a Buck por la ventana Cuando habla con gente A veces pasan cosas super guays ¿Vale? Hemos llegado a la Isla Dolson Cuídate joven Y se va ¿Te imaginas esperas en mí? Vale, tenemos que encontrar Entonces un tocón No sé si va a ser un tocón En plan de De árbol No quería hacer esto Pero bueno De árbol muerto en el bosque O si va a ser un tocón En plan que llegó Bueno, si es un tocón Tiene que estar en el bosque ¿No? Porque era tocón o tronco Ahora yo no me acuerdo Si es un tronco Igual está varado en la playa Pero si Nah Seguramente está en el bosque Sí Venga Vamos para allá Los efectos de sonido De los pasos de este juego Son magníficos Tengo una Tengo una Tengo una bolsa con arroz Aquí ya no lo hace Pero antes hay el Vale Aquí hay los tablones de antes Y por aquí iré A las zonas anteriores Llegamos a ver algo que abrir Pero no Uh Venga Llegamos a ver algo que abrir Pero no abrimos O algo así Porque no me acuerdo ahora mismo Igual vimos el tocón Pero no hicimos nada con él Es decir No debería costar nada Porque si la última vez Lo capturamos sin problemas Uy Que me falta un poco de energía Debería haberla recuperado Cuando estuve en el sitio Lo que pasa es que no me empané Vale Voy a llevarlo Y lo voy a cambiar Por En realidad el otro También tenía nivel 2 Ah Por Wingull Que ni siquiera planeaba llevar uno Así que Venga Vale Hasta donde sé No puedes evolucionar Los Pokémon que llevas Ni nada así Así que Eso Olvidaos Si lo planeabais Vale Entonces Este ya es el bosque Propiamente dicho El agujero de un tocón de árbol Sí Lo que pasa es que Es de eso No sé dónde podría estar Dicho árbol Yo estoy buscando Así en general Y como concepto Vale Imagino que habrá Alguna clase de obstáculo Oh Debe ser aquí Vale Era este Ya no me acordaba Me parece que salió Alguna cinemática Pero yo no me acordaba De él Es el tocón hueco Del que hablaba mi maestro El agujero se lo hicimos Para Es un tocón hueco Yo voy a coger la madera De dentro Tú quédate vigilando Si resulta que dentro Hay una trampa letal Que es como un líquido Pegajoso Y corrosivo Y lo toco sin querer Con la puntita del pie izquierdo No me hagas caso Ya estoy pensando Lo peor que podría pasar Sí Podría estar lleno De jarabe de palo Ahora lo necesario No es imaginación Sino Pegar un buen salto Se va a meter Allá voy Aquí mi salto espectacular Se ha el hostiado A ver Para arreglar el ukelele Hace falta esto Lo he encontrado Ranger Esto es un árbol entero Y empezasteis por las ramas Y fuisteis bajando Fuisteis quitando El suelo no es firme Que estoy pisando Es leche Wow Vamos a capturar Muchos shankens a la vez Eso tiene gracia No, no El pokémon más poderoso Que existe Lo siento Perdonad No ha sido 13 Vale Vamos a por ellos Venga Fijo que subo de nivel Con esto Hostia Son muchos No puedo ni hacer Círculo a la vez Entre todos Ahora sí Oh Vale Se capturan de una Entiendo Espero haber tardado tanto Pero dependía de Que se moviesen Bien Subido de nivel Genial Ya vuelvo a tener Toda la energía Vale ¿Eh? Por fin Por fin se han tranquilizado Parece que estaban echando la siesta en el tocón Y los desperté de un pisotón Pobre shankern Perdonad por fastidiaros la siesta ¿Te imaginas Se sustituyen todos mis pokémon Por un equipo de shankerns? Nos jugamos la vida en esta aventura Pero conseguimos la madera Para arreglar el ukelele Bien pensado La recompensa no merecía el riesgo Aunque si la llevo yo No voy a Voy a ir demasiado preocupado Y sin decir ni mu Y al final tanto silencio Va a ser muy incómodo Para los dos No me gustaría nada ¿Qué pasase eso? ¡Qué mal rollo! Anda ranger ¿Por qué no llevas tú la madera? ¿Por qué sigues en silencio? ¡Oh no! Vale Has conseguido el material necesario Para arreglar el ukelele Ahora Pichu me querrá a mí Vamos a la casa del maestro Seguro que Pichu nos espera Con carita de pena Mejor eso que con un pene en la carita Vámonos Vale Tío, di toda la vuelta En serio Y solo tenía que entrar Por esta parte En fin Venga A no ser Oh no Tengo que volver A dar toda la Tengo que volver A dar toda la vuelta Para volver Deberían haber dejado Alguna clase De atajo Por ahí Pero bueno Aquí no hay nada Confiaban que hubiese Un atajo Dejadme Venga ¿Y si pillamos Un poquito más de madera Para tenerla a mano? Por si acaso Se le vuelve a romper El ukelele Al animal salvaje Que no sabe Cómo cuidar ukeleles Como idea ¿No? ¿Qué os parece? Bueno, pues nada Vale Vamos allá ¿Qué pasa? Ranger, ¿has visto? Aguárdate eso Guarro En la estación de radio Que se ve a lo lejos En la isla reiris Hay una luz que parpadea Y si Esos Magikarp Se están convirtiendo En yardos ¿Lo has visto ahora? En lo alto de la montaña Hay un edificio, ¿no? Esa es la estación de radio Del monte Lato Lato La antena está brillando Eso no puede ser sano Oh no Están usando el 5G Para controlarnos Fíjate, acabo de brillar Ahora lo habrás visto, ¿no? No puedo creer Que estén usando el 5G Para intentar controlarlos Voy a desbloquear Mi smartphone Con mi huella dactilar Para abrir una aplicación Que sabe mi localización Y hablar al respecto De cómo intentan Dominarnos ¿Qué será esa luz? Vaya, no será que El maestro Se ha mosqueado conmigo Porque estoy tardando Y se ha subido La antena de esa estación de radio Para hacerme señales Con un espejo Y que me dé por enterado Sí, probablemente Es que te odia No, no Ya estoy otra vez Imaginando cosas No, no Te odia seguro Probablemente te asesine Con un cuchillo Mientras duermes Es mi mayor defecto Cuando empiezo no paro Así que dame un toque Para que me centre Yo no pienso tocarte Vamos rápido A llevar el material Para el ukelele Yo voy a llevar El palo en la mano Por si te acercas Hacerte pa Y que hacerte bonk Y que no horny Hay una explicación escrita En el monumento pone Atraviesa En escritura arcana de Oblivia Lo he atravesado Con el Lo he atravesado Con el Lápiz táctil Pero no he hecho nada Nah Vale Ay que seguro Que hay algo Que se puede hacer Con él Pero nah Ni idea Vámonos Y listo ¿Qué fue del barco Que usamos para volver? ¿Es este? Es ese O ¿Quieres volver a la isla? Sí Odio que la A Esté a la izquierda Y la B A la derecha De acuerdo Partimos O sea Aunque esté la B Por debajo de la A La B está más a la izquierda Que la A Y la A está más a la derecha Que la B Entonces me confunde mucho Verlos al revés Hemos llegado a la isla Reires Ve con cuidado Yo nunca Venga Bravo Venga ¿Qué se cuenta caballero? Por fin estáis de vuelta Me ha hecho cosas horribles Mientras no estabais Picho A mí también Picho Picho ¿Quieres mi madera? Tómala viejo Has entregado Tu buen pedazo De madera Al viejo Desgraciadamente Mientras no estabas He perdido ambos brazos Como puedes ver Ahora estoy manco Y no te puedo ayudar Has conseguido 10 puntos ranger Bien Recado completado Enhorabuena Al terminar un recado Consigues puntos de ranger Como al concluir Una misión Puedes usar los puntos ranger Que obtienes Al concluir los recados Para mejorar tu capturador Solo que no Jodete Ja 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 ya ¿Señor Bag ¿Sabe también arreglar Capturadores? Los ordenadores Y otros aparatos eléctricos No son lo mío Pero puedo intentarlo Si quieres Y te hago un relojito De madera Que será una divinidad Bien hecho Govenzuelos Venga Vamos a arreglar Por fin El ukelele del picho Oye Nico ¿Podrías encargarte toda esta labor. ¿Me dejaría hacerlo? Sí, confía en mí. Yo es que, como veis, me he vuelto manco y ahora no tengo brazos. Va a llevar algo de tiempo para reparar el ukelele. ¿Por qué no le enseñas la aldea al ranger? Ah, claro, encantado. Nadie como yo para hacer un tour por Cocona. Soy el que peor lo hace. Vale, voy a ir yo moviéndome y tú irás detrás y ya. Ranger, llegas justo a tiempo. Hay algo que tienes que ver. ¿Puedes venir un momento a la plaza que hay al oeste de la aldea? Chicas, no me lleves. Vete tú solo. Déjame atrás. ¿Qué pasará? Ranger, vamos a ver qué ocurre. Sí. Oh, también podría guardar la partida y terminar el vídeo aquí. Espero que os esté gustando. Dadle a like. El primer capítulo parece que gustó bastante. Veremos ahora. Haré uno más, quizás, para ver si lo queréis como serio o no. No quiero que pase como en Colosseum, que al final no la veía nadie. Y si os está gustando, dadle a like. Recordad que tenemos el tema este de los miembros del canal que ayuda muchísimo. Mucha gente se metió en ello en el último episodio. Estoy muy contento. Así que, ¡mua! ¡Besazo! ¡Chao!